El grupo Unicaja Banco ha obtenido un beneficio neto de 153 millones de euros al cierre del ejercicio 2018, lo que supone un aumento del 10,2% respecto al ejercicio de 2017. La mejora de este resultado está fundamentada en el aumento del margen de intereses del 3,1%, la disminución de los gastos de explotación del 2,2% y una importante y recurrente reducción de las necesidades de saneamientos. En este periodo destacan la mejora de los niveles de solvencia, la disminución de los activos no productivos a la vez que se mantienen los altos niveles de cobertura, el incremento de las nuevas operaciones de financiación crediticia a pymes y particulares y los altos y holgados niveles de liquidez.